¡Veo que seguí con tus admiradas tareas! ¡Yo solamente! ¡Tiene por aquí! ¡Te vení a avisar que otra vez endureció la bisagra de la puerta! ¡Pero no te preocupes, querida, que la bisagra es lo único que se le endurece! ¿Cómo se te ocurre, mujer? ¡Mira las cosas que decís! ¿Qué estás haciendo acá? ¡Ayuda yo no lo consisto! ¿Por qué? ¿Que él no podía solo? ¡Ostras! ¡Sí! ¡Sentilmente! ¡No, no! ¡Lo que pasa es que no me la puedo quitar de encima, Dios mío! A ver si encuentro alguna ramita en él escrito. Me falta pena este hombre. Yo dije que me atraes, pero no se falta hacer la precaución, ¿eh? ¿Qué? ¿Lo decís por esto? ¡Por favor, si no es por vos! ¿Y vos tenés algo para ponerme? ¡Ay no! ¡Mucho miedo! ¡Tenés algo para ponerme, que me haré! ¡No se puede saber qué estás haciendo! ¡¿Qué estás haciendo?! No lo mencioné. Entonces no somos mejor. No tengo tiempo de cambiar este conflicto porque me quedan muy apretados. Ya vamos a hablar de esto. No sé qué ponerlo. ¡Pero me extraña Juan! ¡Algo va a encontrar! ¡Ah! ¿Estás ahí? Salí, que te tengo que contar algo muy triste. ¡Pero salí porque así no te lo puedo contar! ¡Roberto me engaña! Cada vez que lo oigo no puedo parar de llorar. A los padres no siempre lo tenés en el escritorio. María, ¿sabés que siempre podés contar conmigo? Sí, pero es que no te dejo hacer tu vida. María, mi vida puede esperar. Sobre todo si es por vos. Gracias. Yo sabía que podía contar con vos. Sí. Sos, a decir verdad, sos el último hombre en el escritorio. No sabés que padre. Sí. Yo tengo lo que usted necesita. ¡Ay! ¡Ya lo creo! Tengo. Tengo. Son calmantes. No, pero me encantaría. ¡Ay! ¡Qué momento! ¡Ay! Si no me gusta por una mujer, tenés que ser más suave. Bueno. Bueno, no lo puedo parar bien. No es muy chiquito. Yo te quiero con las dos manos. ¡Viva el caldo de golpe! ¡Ay! No lo sé. ¡Ay! Tengo el calcito que con tantos botones necesito tiempo. ¡Un momento que estoy conectando en la mano! ¡Ay! Encima lo que me pierdo. ¡Ay! 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 Por favor. ¿Sabés que no le gustes? Eh... Porque lo encontré en la entrada. Allá abajo me dijo. ¿Ah, sí? Entonces lo vamos a buscar y hablamos de frente. ¿Qué es eso de que no le gustes? ¿Cómo? ¿No lo tuteás? No lo voy a tutear. Es un clérigo. Pero bastante, vos corto. ¡Y mires! ¡Y la fiestita! La estamos analizando. ¡No, miro mío, eh! ¡No, miro mío! 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 ¡Gracias!